Continuamos con más información de último minuto y escuche bien porque recientemente llega a la sala de redacción un ataque armado en contra de un bus de la ruta 203. Aparentemente fue esto en zona 6 capitalina y tiene usted en pantalla las imágenes de lo ocurrido. Pero escuche muy bien porque hay un piloto herido de la ruta 203 en la 14 avenida, cerca a 30 metros de la calle Martí en la zona 6 frente a la estación de bomberos voluntarios. Ya los bomberos voluntarios de hecho se hicieron presentes al lugar para poder resguardar la vida de esta persona y brindarle primeros auxilios y trasladarlo hacia el hospital general. Esto es lo que acaba de suceder, sicarios atacaron a un bus de la ruta 203. Posiblemente pueda ser por el cobro de la denominada extorsión. Recuerde bien de que tome en cuenta esta información porque esto puede generar un poco de caos vehicular en esta área debido a que las autoridades se tienen que hacer presentes en este lugar para poder recabar toda la información correspondiente. Así que recordemos que un piloto herido de la ruta 203 fue herido. Recordemos que todo esto sucedió en la 14 avenida cerca de 30 metros aproximadamente de la calle Martí en la zona 6 capitalina. Como repetimos ya los bomberos voluntarios se hicieron cargo de todo este procedimiento para poder trasladar a este piloto herido hacia el hospital general. Este piloto pues se tiene como información preliminar de que sea por el cobro de la denominada extorsión. Un ataque a bus de la ruta 203. Un ataque a bus de la ruta 203.